A propósito del mal estado de la carretera hacia Río Verde de los Montes, Sonson TV Noticias estuvo en la vía de acceso al corregimiento Los Medios, una de las más afectadas históricamente por las temporadas invernales. En el recorrido desde la cabecera municipal hasta la vereda Arenillal, la vía de acceso al corregimiento presenta sectores en estado aceptable de transitabilidad, así como otros sectores donde solo la poderosa escalera que cubre la ruta puede sortear. Para mí el estado de la carretera, muy regular, no sé qué está pasando con la administración, pues no voy a hacer reclamos ni mucho menos, sino que voy a decir la verdad. Yo creo que para eso uno es ciudadano, vota con una esperanza. De que a uno no tenga que salir al pueblo a todo tiro como en yo no sé qué. Imagínese que sufro una enfermedad en la cabeza. Yo cuando voy en una escalera a Sonson, vengo a mi casa para morirme. Por aquí hay mucha gente que tiene su motico. Hay veces que no hay por dónde pasar. Hay veces que al suelo se aporrean. De todo pasa. Lo que pasa es que nadie dice nada. Nos tienen descuidados. Váyase aquí para arriba, puede mirar lo que hay. Váyase aquí para abajo también. Es que no estoy hablando mentiras. Es que no... Se puede mirar. Algunas de las personas con las cuales habló Sonson TV Noticias reconocieron que el mantenimiento y buen estado de las vías de acceso hacia las diferentes veredas del corregimiento de los medios también depende del esfuerzo de los habitantes. La carretera está un poco deteriorada. Pues digamos hay unos pasos que hace falta intervenirlos. Como allá en Alto Bonito, hacer como una obra hay. Recoger las aguas. Y allí en La Castalia. No, pues que entre todos... Entre todos aportemos y ayudemos a que la carretera esté bien. Regular. A mí me parece regular. A pesar de que sí hubo un arreglo. El señor alcalde nos colaboró y creo que con la gobernación de Antioquia para el destape y rocería de la carretera. De pronto con los huecos y también el deslizamientos. Han habido varios deslizamientos. Como ya se hizo el destape de las cunetas o de las obras. Entonces como hacerle la canalización hacia las cunetas. O sea que el agua llegue a las cunetas, no que se riegue por la carretera. Sí ha solicitado como el encargado de las carreteras, pero que por el invierno. No meten la maquinaria. Más que todo es tapar los huecos. Sí, a los que son encargados, que por favor. Unas volquetaditas de balastro. Yo creo que no quiebran ni al municipio, ni al gobernador o al que sea. El que sea administrando esto, yo creo que no los quiebra. ¿Sí o no? Por favor, pedimos eso. Sonson TV Noticias se comunicó con el secretario de Infraestructura Municipal para conocer si se tienen planeadas obras de mejoramiento a las vías hacia los corregimientos Río Verde de los Montes y Los Medios. Además de obtener información sobre el estado actual de la red vial terciaria del municipio y qué mejoramientos se adelantan actualmente en otras vías. Pero en las ocasiones que nos comunicamos con él, manifestó estar fuera del municipio y en reunión.